Ser gay, de piel oscura y de una comunidad religiosa conservadora, es una lenta condena a muerte. De pequeño me acosaban por ser demasiado femenino. Siempre me sentía débil, sin voz. Luego la cosa emperó. Tuve que salir del armario y mi familia me echó de casa. El gobierno perseguía a la comunidad LGTBIQ+. Mi vida corre a peligro. Podría haber tenido que arriesgar mi vida en un viaje peligroso, pero fui lo suficientemente afortunado como para obtener una visa para salir de mi país. Esa fue mi vía de acceso rápido a un lugar seguro. Ahora que era libre quería ayudar a otras personas. Estudié derecho y me concentré en los miembros LGTBIQ más desfavorecidos de la sociedad. Y aunque me sigo sintiendo desplazado, sé que soy un privilegiado. Espero que al ayudar a otras personas, las heridas del pasado sanen. Gracias por ver el video.